Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidas a mi canal. Yo soy Caro, una chilena en México, y el día de hoy les traigo una receta exquisita, súper mexicana, súper deliciosa y fácil, migas de tortilla. Así que no te pierdas este video, quédate a verlo porque esta receta te va a encantar. Bueno mis güeritas y mis güeritos, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que tener más o menos entre 15 y 20 tortillas de maíz, pueden ser del día anterior, de las que tengan, ¿no? 3 jitomates, súper fácil, 4 huevos, 2 chilitos de estos serranos, 1 cebolla y aceite para freír. Si tú quieres ponerle más chile, pues adelante, y si no le quieres poner, pues también. Lo primero que vamos a comenzar es que vamos a partir nuestras tortillitas de este modo, porque queremos hacerlas que queden duritas como si fueran así como unos totopos aquí en México, ¿ok? Así que las vamos a estar cortando de esta manera. Lo segundo que vamos a hacer es picar nuestra cebollita en cortes irregulares, ¿ok? Porque se supone que es un desayuno rápido, ya tenemos hambre y queremos desayunar. Así que cortamos nuestra cebollita 100 cuadritos. Y aquí ya la tenemos cortadita, yo la puse en este platito y vamos a cortar los jitomates. Yo siempre les quito la colita, no me gusta. Ya los desinfecté, los lavé, todo. Y vamos a cortarlos también en cuadritos. Ya tengo mi jitomate picado, ahora voy a cortar los chiles. Yo siempre les saco las semillas, dicen acá en México, en Chile le decimos las pepas, ¿ok? Le corto, le saco todo eso yo. Y pues si tú le quieres poner más chile, adelante. Si no le quieres poner chile, también. O sea, es opcional, es a tu gusto. A mí me gusta más o menos que pique, pero para mí ese picor está así perfecto. Bueno, también como salga el chile, ¿no? Bueno, ya tengo así el chile picadito. Y ahorita, güeritos, lo que vamos a hacer, y güeritas, es poner un poquito abundante de aceite porque vamos a freír nuestra tortilla de maíz. Que queremos que se haga como los totopos, ¿no? Como cuando vamos a hacer chilaquiles, una cosa así. La diferencia que, obviamente, ahora vamos a hacer migas de tortilla. No lo voy a acompañar con nada, tú lo puedes acompañar con lo que tú quieras, pero yo lo voy a acompañar solo con un pancito, un bolillo. Así que así se está friendo, miren qué bonito, qué delicioso. Y así ya se va dorando, ¿se fijan? Miren cómo se va dorando la tortillita hasta que nos quede durita. La vamos a sacar y la vamos a escurrir lo que más podamos. Acá ya está listo mis tortillas de maíz fritas. Le vamos a decir totopo. No sé si estoy en lo correcto o lo incorrecto, déjenme en comentarios. Voy a poner un poquito de aceite en otro sartén y voy a empezar a freír mi cebollita. Y una vez que está más o menos ya, ¿cómo les diré? ¿Sancochada? Un poquito, tantito. Vamos a poner nuestro jitomate. También vamos a esperar también que como que se sofrían y se mezcle la cebollita, el jitomate y los saborcitos ahí. Vamos a estar mezclando eso, esa delicia. Vamos a agregar nuestros chilitos. Que les da un sabor, mmm, de verdad, exquisito. Yo aquí en México, güeritos y güeritas, he aprendido a comer chile, eh. Sí. Mi marido sí podíamos hacer salsas en Chile cuando estábamos allá, pero no a la magnitud acá de México, obviamente. Acá ya tengo mis tortillitas fritas, mis totopos, como tú le quieras decir. Les digo, si tengo algún error, déjenme en comentarios. Recuerden que no soy experta y estoy aprendiendo. Y si comete un error, sorry, pero estoy aprendiendo y déjame en comentarios cualquier cosa. Bueno, aquí estoy agregando los totopos y los estamos mezclando con la cebollita y el jitomate. Vamos a empezar a agregar nuestro huevo. Puedes poner cuatro huevos, cinco huevos, dependiendo. Yo me acuerdo que ese día no tenía más que cuatro, pero siempre le pongo entre cinco, cuatro huevos, a veces seis, depende, ¿no? Pero más o menos esa es como la proporción. Le voy a poner sal a gusto, a tu gusto, güerita, güerito. Y vamos a revolver para que se cocine muy bien nuestro huevo. Una vez que ya se cocinó, miren cómo quedó esto. A mí me gusta con el huevito bien cocido. Y a mi osito, a mi don, igual a mi marido. Miren qué delicia. De verdad que es súper fácil, rápido, con un cafecito de olla mexicano. Un desayuno súper, súper mexicano. De verdad que espero que les haya gustado esta receta y este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y dame un like. Espero que estés súper bien y que hagas la receta. Que estés súper bien. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!